esta calle se llama pablo h medina esta calle se llama granada ii Aquí encontramos la avenida El camino antiguo Naolinco Ya quería decir que el subidero Pero es Naolinco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Vamos a dar vuelta a la derecha en la plaza de armas Y vamos hacia la gasolinera Vamos hacia la alfa Vamos a dar vuelta a la derecha Aquí a la izquierda está la calle Mar Muerto Vamos hacia la derecha Buenas tardes Vamos a llegar a la avenida Ramón López Velarde 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 compañeros. Gracias por estar siempre al pendiente de los recorridos de la 4x4. Se les aprecia. Ya me estoy pasando derecho. No era por acá, era por aquí. Así que vamos a dar vuelta aquí a la derecha en Soconosco y luego a la izquierda en calle Nuevo León y llegando a la avenida de las Américas con nuestro amigo Alex. Por ahí vamos a terminar con el recorrido. Así que vamos a aprovechar para ir despidiendo el recorrido. También tiene rato que no le enviamos un saludo cordial a nuestro compañero José Mario Narváez Cameros. Así que se lo mandamos doble. Saludos compañero José Mario Narváez Cameros. Esta es la calle Nuevo León y como les decía, llegando a las Américas acá por el local del compañero Alex. Por ahí nos vamos a quedar. Nos vemos en el siguiente. Siganla pasando de lo mejor. En el siguiente recorrido les seguiremos enviando saludos a todos ustedes compañeros y compañeras. Que tengan una excelente tarde. ¿Qué? ¿Qué? Aquí es el local del compañero Alex, nos vamos a detener